Hola a todos, espero que estén súper súper bien. Mi nombre es París y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo un par que me emociona demasiado mostrárselos y es que Nike acaba de lanzar su última obra maestra, que es el Nike Air Max DN. Por primera vez Nike incorpora su nueva tecnología que es el Dynamic Air. Este materializa una cápsula de doble cámara y cuatro tubos, diseñada para llevar la comodidad, el estilo y el rendimiento a otro nivel. Equipos de diseño, ingeniería y ciencia de Nike se unieron para crear este calzado. Inspirados en las nuevas generaciones, buscaron crear algo nunca antes visto en términos de estilo y comodidad. Su innovador diseño responde a la presión del movimiento, proporcionando una amortiguación incomparable en cada paso. La cápsula de aire de doble presión ofrece una experiencia suave y dinámica gracias a la diferencia de presión de sus dos cámaras, donde los tubos de la parte trasera están inflados a mayor presión que los delanteros, ya que se adapta a cada movimiento que hagas y a tu peso corporal. También tiene suela de caucho que es ideal para cualquier uso, pero el Air Max DN va más allá de la comodidad, ya que el estilo también importa. Con una construcción texturizada, buenos acabados y un diseño atrevido, el Nike Air Max DN redefine el futuro del calzado. Ahora sí prepárate para caminar sobre la innovación usando el nuevo Nike Air Max DN, que de hecho este ya salió al mercado desde el Air Max Day. ¿Y qué tal les parece si ahora los ponemos a prueba para varias situaciones en mi vida cotidiana? Me encantó la experiencia de utilizar esta silueta, definitivamente se ha convertido en uno de mis tenis favoritos de uso diario. Les recomiendo bastante comprarlos si quieren probar algo nuevo con buena tecnología y que sean muy versátiles. Y bueno, solo les quería traer un review de estos nuevos Air Max, que para mí son de los mejores que han salido durante los últimos años. Los diferentes colorways que sacaron son súper bonitos y puede ser que encuentres alguno que sea 100% de tu agrado. Y pues bueno, si te gustó este video no olvides dejar tu like, comentario, suscribirte y nos vemos por Instagram, TikTok y Facebook porque todos los días subo contenido nuevo y muy bueno.